Nací Entonando bajo verdes palmeras Las canciones más bellas a mi pueblo natal Pero un día al partir Escuché que las olas muy tristes y solas Cantaban por mí Y ahora recordando a mi lindo sonrito Te canto desde aquí Y ahora recordando a mi lindo sonrito Te canto desde aquí Y volveré aunque sea para verte Y volveré para vivir en ti Nací a la orilla del mar Y al rumbo de las olas solía cantar Entonando bajo verdes palmeras Las canciones más bellas a mi pueblo natal Pero un día al partir Escuché que las olas muy tristes y solas Cantaban por mí Y ahora recordando a mi lindo sonrito Te canto desde aquí Y ahora recordando a mi lindo sonrito Y ahora recordando a mi lindo sonrito Te canto desde aquí Y volveré para morir en ti Y volveré aunque sea para verte Y volveré para morir en ti Y volveré para morir en ti Y volveré para morir en ti Y volveré para morir en ti